Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzamos el desarrollo informativo de este jueves a través de Canal 12 y nuestras plataformas digitales. Voy en vivo hasta el sector de la avenida Los Militares. Allí está Eduardo Iván Retamoso porque en horas de la mañana de hoy fue asesinada una persona en un establecimiento comercial. Los detalles enseguida aquí en RTA Noticias. Eduardo, muy buenas noches. Seguidores de RTA Noticias, ¿qué tal tengan todos? Un muy buen día. Estamos en el barrio El Pupo de la ciudad de Valledupar, es la comuna A4. Se ha registrado un homicidio con armas de fuego hace pocos minutos en este sector de la capital del departamento del Cesar en el lavadero de razón social El Comandante. Esto es exactamente en la calle 16A a un costado de la avenida Los Militares. Esta persona fue abordada por sujetos armados, le dispararon en repetidas ocasiones y allí sentado en este sitio donde estaba esperando que su vehículo de placas HVY996 blanco, un Mazda 3 fuera lavado en este lavadero, fue ultimado a balas esta persona. En estos momentos, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía están en el sitio realizando todo lo que tiene que ver con el peritaje y el levantamiento del cadáver de esta persona identificada como Luis Carlos Rada, 34 años de edad. Esta es la persona que está allí todavía siendo inspeccionado el cuerpo por agentes del CTI de la Fiscalía. Con este hecho de sangre se elevan a 107 las muertes violentas en lo corrido del año 2023 en la ciudad de Valledupar. Entre ellas son seis mujeres las que se cuentan de estas muertes violentas, 101 hombres asesinados durante el 2023 en la ciudad de Valledupar. En estos momentos podemos ver a muchas personas aquí apostadas observando con detención la inspección técnica y levantamiento del cadáver que está realizando el CTI de la Fiscalía. Estos son costados de la avenida Los Militares. Estamos en vivo y en directo a esta hora para todos nuestros seguidores de RT Noticias. Es de indicar que por este hecho al parecer ya hay personas detenidas, pero todo en materia de investigación por parte de las autoridades para ver si en realidad estas personas que han sido capturadas o un sujeto que ha sido capturado participó en este hecho de sangre que se registró a eso de las 8 y 15 de la mañana de hoy jueves 28 de septiembre en la capital del departamento del Cesar. Es el barrio El Pupo. Es de anotar también que la esposa de esta persona asesinada hace presencia en este lugar. Llegó de inmediato una vez ocurrieron los hechos y supuestamente esta persona era prestamista. Y pues obviamente ya todo es materia de investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía. Reportamos nuevamente este hecho que se ha registrado hace pocos minutos en la ciudad de Valledupar un asesinato a balas y nosotros a través de nuestras redes sociales en nuestra emisión central estaremos ampliando esta información en el día de hoy que se ha registrado un asesinato en la ciudad de Valledupar lo que eleva a 107 muertes violentas en la capital del departamento del Cesar. Yo soy Eduardo Iván Retamoso Polo informando para RTA Noticias. Eduardo, gracias. Vamos a ampliar enseguida el desarrollo informativo de este hecho que se registró en horas de la mañana de hoy. Con este son más de 100 personas las asesinadas aquí en el municipio de Valledupar. Los hechos violentos en Valledupar van en aumento. Así ha quedado evidenciado en los homicidios ocurridos en lo ocurrido del año 2023 en la ciudad. El último de estos se registró la mañana de este jueves 28 de septiembre en la calle 16A del barrio El Pupo, donde fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como Luis Carlos Rada, de 34 años de edad, natural de Fundación Magdalena. Mediante cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que el hombre de oficio prestamista, afabordado por un sujeto armado que portaba casco y chaleco, quien de manera indiscriminada locaciónó un disparo mientras este se encontraba sentado en un lavadero denominado el comandante en la avenida Los Militares de Valledupar. La víctima fatal perdió la vida de manera inmediata y quedó sentado en la silla en el sitio mencionado. Se conoció que el hombre vivía en la ciudadela a 450 años y deja una mujer que se encuentra al parecer en estado de embarazo. De igual manera, las autoridades señalaron que Luis Carlos había sido víctima de un atentado hace más de dos meses en el barrio San Fernando en el municipio de Fundación Magdalena. Según testigos, el afectado fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes llegaron hasta el lugar de su residencia para atentar contra su humanidad. A 107 se elevan las muertes violentas en lo ocurrido del año 2023 en la capital del Cesar con este nuevo hecho de sangre que causa temor. El abogado vallenato Alfonso Campo Martínez fue elegido como nuevo presidente del Tribunal Electoral por el Consejo Nacional Electoral. La decisión, que se tomó por unanimidad, la dio a conocer la tarde de este miércoles 27 de septiembre el CNE mediante redes sociales. Campo Martínez, quien reemplaza a la magistrada Fabiola Márquez, es abogado con maestría en estudios sociales y políticos latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Asimismo, es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana de Bogotá y Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Allí realizó una especialidad en Derecho Ambiental. Dentro de su experiencia profesional se encuentra la presidencia de la Federación Nacional de Personero, FENALPER, de la Asociación Nacional de Personería de Colombia, así como la Personería de Valledupar. Campo fue fiscal delegado ante los jueces penales de circuito y asumió la dirección de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Doy gracias a Dios, a mi familia y a mis compañeros honorables magistrados por esta elección que me convierte en nuevo presidente. Su voto de confianza se traduce en trabajo y compromiso para velar por la democracia, señaló Campo mediante sus redes sociales. El cargo de vicepresidente del CNE fue elegida la abogada Maritza Martínez Aristizabal, quien se desempeñó como magistrada auxiliar del Consejo de Estado desde el 2010 hasta el año 2022 ejerció el cargo de senadora de la República. Martínez Aristizabal, quien es natural de Villavicencio Meta, también fue asesora del gobierno en la Organización de Estados Americanos. Hay que decir que ha sido de buen recibo a esta decisión del Consejo Nacional Electoral de elegir a Alfonso Campo Martínez como su nuevo presidente, quien se encargará de presidir las elecciones en todo el país el próximo 29 de octubre. Vamos con otras informaciones. Ha fallecido un habitante en condición de calle en esta capital. Aproximadamente a las 12 y 30 de la tarde de este jueves 28 de septiembre falleció un habitante en condición de calle en la Carrera 16 con calle 20A vía el Mercado Público de Valledupar. Según la información suministrada por testigos, el adulto mayor habría fallecido de manera natural. Él estaba en el sol y cuando iba caminando se desplomó en la mitad de la calle, fue lo que indicó un ciudadano. Hasta el lugar llegaron miembros de la Policía Judicial para llevar a cabo la inspección técnica del cadáver. El cuerpo de la víctima de la que aún se desconoce la identidad fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor que determinará las causas de su deceso. Será el Instituto de Medicina Legal quien determine finalmente la causa de la muerte de esta persona habitante en condición de calle. Ahora información sobre los descuentos y el pago de los impuestos en el municipio de Valledupar. La alcaldía de Valledupar a través de su Secretaría de Hacienda anunció descuentos en el pago de los impuestos. De acuerdo con el jefe de esta cartera local, Carlos Alfonso Araujo, las personas que paguen antes del 31 de octubre tendrán un descuento del 10% en el impuesto predial. Además, habrá un descuento adicional del 5% para los que se encuentren a paz y salvo a 31 de diciembre del 2022. Lo que buscamos básicamente es recaudar, darle un beneficio a los ciudadanos. Entendemos las dificultades financieras por las que atraviesan las familias, vallenatas, las empresas, el entorno económico mundial y de la nación. Pues lógicamente es conocido, alta inflación. Valledupar además, a pesar que hemos venido disminuyendo la tasa de desempleo, todavía no hemos logrado una plena reactivación del empleo formal y todo eso repercute en el recaudo de los impuestos. Entonces queremos darle un beneficio, extender el beneficio para que los ciudadanos puedan ponerse al día con las obligaciones con el municipio de Valledupar. La alcaldía de Valledupar también estableció un descuento del 10% en sanciones del ICA y delineación urbana a los contribuyentes que se pongan al día antes del 31 de octubre. Aquellos, empresas, constructoras o personas jurídicas o naturales que tienen obligaciones pendientes por delineación urbana, hay también un beneficio. El mayor descuento se dará en el pago de los intereses moratorios en predial e ICA. Los contribuyentes que paguen antes del 31 de octubre tendrán un descuento de hasta el 70% en los intereses. Los contribuyentes podrán realizar el pago a través de la página web de la Alcaldía de Valledupar o en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y en los puntos físicos habilitados en los centros comerciales Guatapurí y Mayales Plaza. Usted puede tener más información sobre estos descuentos y el pago de los impuestos en la página de la Alcaldía de Valledupar. Entre tanto, los escoltas que están agremados a través de la Unidad Nacional de Protección están realizando protestas exigiendo sus derechos. Lili Padilla tiene la información. Más de 200 escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP se encuentran a las afueras de la sede declarándose en asamblea permanente debido a los incumplimientos pactados con la empresa contratista. Me encuentro con José Calderón, quien es directivo del sindicato Sutraset. Bienvenido a RTA Noticias. Cuéntenos cuál es la problemática. Buenos días. La problemática de hoy decidimos irnos a asamblea permanente, ya que la empresa, la UT Cobas, en especial la filial Vigil, nos ha incumplido, nos ha venido violando nuestros derechos, como es el mínimo vital que es la seguridad social. No tenemos, estamos trabajando, todos los escoltas estamos trabajando sin seguridad social. No tenemos salud, no tenemos ARL, nos ha venido violando, no tenemos violando la violencia social. No tenemos viola permanente. Nos adeudan viáticos, nos adeudan liquidaciones a ciertos compañeros que salieron y todavía es la hora, tres, cuatro meses y no le han pagado pues las liquidaciones. Escolta relevante que les toca salir de municipio de Valledupar, hacer relevos a otros municipios. Tienen que coger de su sueldo para ir, trasladarse a otros municipios para la manutención de alojamiento y comida y tienen que prestar al 20, al 10% para poder cumplir un contrato que es de la empresa Vigil y no de la escolta. ¿Cuántos son los escoltas que en estos momentos se ven afectados y qué les han dicho? ¿Cuál es la respuesta que le ha dado el gobierno nacional? Los escoltas que tenemos afectados son 360 escoltas en la regional Cesar y esto ya tocó fondo porque es a nivel nacional, ha parado Guajira, ha parado Cesar, Bogotá, Popayán, en fin. La Unidad Nacional de Protección no hemos obtenido respuesta porque son dineros públicos que tienen que hacerle una supervisión, una auditoría y la Unidad Nacional de Protección en estos momentos brilla por su ausencia, silencio total. El Ministerio de Trabajo tampoco nos ha apoyado con tantas querellas, tantas denuncias y todo sigue igual. Son alrededor de dos meses que registran estos escoltas de la Unidad Nacional de Protección con esta problemática por lo que le exigen al gobierno nacional una solución inmediata. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa. Nuestra periodista Lili Padilla entregando detalles de la información de la protesta de los escoltas que están adscritos a la Unidad Nacional de Protección de nuestro país. Vuelvo con Eduardo Iván Retamoso Polo, está muy cerca del sitio anterior, ahora se encuentra en Cicero Maestre. Para presentarnos más información aquí en RTA Noticias, Eduardo, regreso con usted. ¿Qué tal, Obaldo? Muy buenas tardes, saludos para usted, para todos nuestros televidentes, del noticiero del mediodía, noticiero político de RTA Noticias. Compromisos y problemáticas en la Comuna 4, en el barrio Cicerón Maestre, y que son de vital importancia para el próximo alcalde de la ciudad de Valledupar. Vamos a escucharlos de ciudadanos que residen en este sector de la ciudad de Valledupar. Me regala, por favor, su nombre completo. Es don Antonio Pabón Muda. Bueno, don Isú, ¿cuáles son las problemáticas de este sector, las cuales el próximo alcalde debe tener en cuenta? La sequía. Tantas cosas, hermano, que hay aquí. Esta es la sequía, la solución. ¿Por qué es una problemática? Porque eso, cuando llueve se derrama y ese lavadero ahí, esa agua es sucia. Además de esto, ¿y otra problemática? No, ya. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a buscar a otra ciudadana para conversar con ella y que nos explique, aquí en el barrio Cicerón Maestre, ¿cuáles son esas problemáticas que el próximo alcalde de Valledupar debe tener en cuenta y solucionarles? Regálame su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Nancy Lobo. De la problemática de la cuestión de esta comuna y del barrio, en excepción del barrio Cicerón Maestre, pues te diré sobre la cuestión de la sequía, la solución, que eso la mayoría viene llena de lodo y no lodo, porque los habitantes de los barrios Villacorelca, hay unos que cogen y botan toda la basura y las echan a la sequía y aquí los afectados somos nosotros porque la sequía se desborda. Eso es lo primero. Otra cosa que se hizo, se hizo y entre ellos, pues estuve yo presente, la limpieza de la sequía, pero faltó de que realmente nos recogieran las piedras, o sea, Aseo del Norte recogieran las piedras. Otra cosa es la luminaria. La luminaria aquí en el barrio, en la ciclorruta, no tenemos, o sea, que hay, la mayoría de las luminarias están dañadas, están dañadas. No tenemos luminarias en sí, una cuanta, pero de las ciclorrutas, o sea, del bulevar ya la mayoría pues están arregladas. ¿Y qué más para futuro que te diré? Ah, este, el parcheo de la ciclorruta que no tenemos, o sea, que esto es puro hueco aquí en esta ciclorruta, pues es puro hueco aquí, eso tenemos en sí, no tenemos, o sea, que no tenemos vista aquí de la administración, pero ahora le pedimos al medio Castro, que es el que está actualmente sobre el parcheo de la ciclorruta, y él sabe que aquí la mayoría de las personas de aquí, de esta comuna, estuvieron con él. Entonces necesitamos la colaboración de parte del, 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 del que está actualmente, y también de la nueva administración, de nuevo alcalde que venga. Señora Nancy, muchísimas gracias. Bueno, disculpa, gracias. Bueno, ahí está la señora Nancy, residente de este barrio, el Cicero Maestro, ubicado en la comuna 4 de la ciudad de Valledupar. Problema de la sequía, la solución, malos olores, y también esta ciclorruta por donde estamos, y dice que necesita ya una intervención, además de las luminarias de esta ciclorruta. Estamos en Cicero Maestro y las comunidades están expresándose para ver cuáles son las problemáticas que el próximo alcalde de la ciudad de Valledupar debe solucionar. Soy Eduardo Iván Retamoso, Pueblo, informando para RTA Noticias. Eduardo, muchísimas gracias por su información. Ya vendrá usted con toda la información deportiva en esta emisión de RTA Noticias en RTA Sport. Comienzo la información política, información confiable. La candidata a la gobernación del César Elvia Milena San Juan fortalece su campaña política aquí en la capital del César. La candidata a la gobernación del César Elvia Milena San Juan diario inicia sus recorridos a tempranas horas en el departamento para compartir sus propuestas que buscan el bienestar y desarrollo de la región. La mañana de este jueves en Valledupar, San Juan realizó una visita a Mercabastos para conocer y escuchar de cerca las inquietudes del sector sobre las alzas en los precios de la canasta básica familiar y cómo esto ha afectado de manera negativa las ventas en la zona. Luego se trasladó al barrio El Oasis, donde llevó a cabo una jornada de tintón y a través de un puerta a puerta presentó a los habitantes su proyecto político denominado El César en Marcha. La candidata en horas de la tarde llegó hasta el centro de Valledupar y visitó diferentes locales comerciales. Entre las propuestas entregadas a este sector se destacan el acceso directo a la comercialización, el estímulo al consumo local y la formalización y capacitación a representantes de sectores comerciales. Mientras tanto, Ernesto Orozco Durán, candidato a la alcaldía de esta capital, se reunió con ladrilleros a quienes les entregó sus propuestas políticas. Un encuentro con integrantes de la ladrillera Exiomo Amaya sostuvo el candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, quienes respaldaron sus propuestas y se comprometieron a construir ciudad. En medio del diálogo, los trabajadores de la ladrillera le hicieron algunas peticiones al candidato, una de ellas encaminadas a la contratación de la mano de obra local y la compra de materiales elaborados en la ciudad con el fin de reactivar la economía vallenata. Al final de la jornada, Ernesto Orozco les manifestó a los alfareros las ganas que tiene de trabajar por este sector a través de obras con sentido social que serán desarrolladas con mano de obra local. Termina nuestra primera parte de la información política aquí en RTA Noticias. Usted elige, nosotros informamos. RTA Noticias, información confiable. Se ha realizado hoy la rueda de prensa para lo que es la presentación y la celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz, evento que se cumplirá mañana en esta capital organizado por la Cámara de Comercio de Valledupar. Desde el Salón Leandro Díaz está Charito Valle a esta hora para RTA Noticias. Charito, muy buenas noches. Ubaldo, un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Este viernes 29 de septiembre se vivirá una velada especial porque se celebrarán 40 años de trayectoria musical del maestro Ivo Díaz. Pero para que nos abres de lo que se vivirá en esta celebración, aquí tenemos en vivo y en directo a Ivo. Bienvenido a RTA Noticias. Hombre, a mis amigos de RTA y a todos los televidentes, un abrazo. Aquí estamos prestos a lo que la vida nos ponga por delante. Bueno Ivo, cuéntanos, ¿qué se vivirá el día de mañana en tu velada especial? Bueno, una celebración de 40 años de vida musical, bien vividos, de muchas emociones, de tristezas, de alegrías, de todo lo que la vida nos regala y de lo que vivimos agradecidos. Sobre todo con el Altísimo que nos regala la vida para poder hacerlo. Mañana pues una gala musical, un recorrido de lo que ha sido Ivo Díaz en estos 40 años, sintetizando con mis comienzos en guitarra, en varias versiones y acompañado de casi todos los compañeros musicales que yo he tenido, a excepción del gran Colacho Mendoza, que después de 20 años sigue vivo en nuestros corazones. Ahí estará su hijo Wilber Mendoza, quien lo va a reemplazar. Bueno Ivo, teniendo en cuenta tu trayectoria musical, ¿cuál sería ese mensaje a las nuevas generaciones, a aquellas personas que están metiéndose en este mundo de la música y obviamente del folclor vallenato? Bueno, lo más importante, mira, cuando uno va a la escuela a estudiar, uno va a un sistema de emprendizaje que le permite a uno guardar cosas para la vida. Asimismo debe ser en la música, ir primero a la enseñanza y cómo aprendo, buscando información. ¿Dónde está la información? En todas partes. Ahora con la digitalización hay una forma de llegar y de escudriñar cada cosa que de pronto no se está haciendo en las escuelas de formación musical, que se está formando acordeoneros, pero no se forman acordeoneros con conocimiento de lo que ha sido nuestra historia. Yo creo que ahí está todo, en la historiología, conocer nuestros orígenes y después de eso todo va a ser más fácil. Bueno Ivo, por último la invitación para que no se pierdan de esta noche especial y obviamente para que conozcan de tu trayectoria musical que ha sido importante para el folclor vallenato. No, sí, invitarlos a todos a que me acompañen en la celebración de estos 40 años de vida artística, que apenas comienzan con el concierto, porque de ahí en adelante vendrán muchas actividades a nivel nacional, conversatorios, lanzamiento de libros, lanzamiento de trabajo discográfico, el DVD que vamos a grabar esa noche, también se lo vamos a regalar a la gente. Yo creo que hace parte del acervo que vamos a dejar para que las nuevas generaciones también se nutran de todo esto que hemos hecho en estos 40 años. Bueno queridos televidentes, totalmente invitados a que conozcan de 40 años de trayectoria del maestro Ivo Díaz, mañana en el auditorio Crispín Villazón a partir de las 8 de la noche, todos totalmente invitados. Ubaldo, continúe con más información, usted en estudio. Shari, muchísimas gracias, voy ahora hasta el sector de Villaconcha, allí hay preocupación porque están quemando la basura en el lote de Villaconcha que ha sido convertido en un basurero público. Liket, cuéntenos más detalles, muy buenas noches. Muy buenas tardes, Ubaldo, a usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy me encuentro en el barrio Villaconcha, donde hace tiempo se viene presentando una problemática con este lote que se encuentra en este sector. Ya hemos recibido varias denuncias. Me encuentro con uno de los habitantes para que nos explique acerca de la situación que se vive a diario aquí. Muy buenas tardes, bienvenido a RTA Noticias. Buenas tardes, Llorito, ¿cómo estás? Muy bien. Mi nombre es Luis Alfonso Hernández Mejía, soy habitante aquí de esta vivienda. Hace 10 años, hace 10 años estamos protestando. No ha habido forma humana que ninguno de los alcaldes se aprecien de cerrar esto, de hablar con los dueños. Lo único que hacen es mandar los volteos y los cargadores semanalmente. Con eso se cumple, pero entre más basura recogen ellos, más echan los chirretes. Entonces los policías tampoco quieren colaborar. Los policías llegan y le hacen un comparendo al tipo ahí, no le quitan la carretilla, ni lo ponen preso, ni ahí no pueden hacer nada. ¿Ustedes han hecho su respectiva denuncia hacia la alcaldía, hacia las personas? De denunciar estamos cansados ya. No nosotros los habitantes, sino los mismos dueños. Los mismos dueños del lote van a la alcaldía, les dicen, ayúdennos a cerrar eso. Miren, de árbol a árbol pueden poner un cerramiento y ya por ahí no pasan. ¿Qué le pediría usted pronto a los candidatos que están a la alcaldía en este momento aquí en la ciudad de Valledupar acerca de esta problemática que se está viviendo? Al que gane, por favor, al alcalde que gane, por favor que le eche mano a la ley con la que él puede prohibir el botadero aquí para que se nos acabe ese problema. La pobre gente que vive hacia allá abajo, esa humareda los mata. A mí casi no me pega, pero también me afecta. Mal o bien me afecta a todo el personal de hacia abajo, para el 5 de julio ahí. Bueno, señor Luis, muchísimas gracias. A la orden cada vez que se ofrezca. Bueno, Ubaldo, esta es toda la información que le tenemos desde aquí, desde el barrio Villaconcha. Siga usted con más información en Estudios. Se cumple a esta hora en el municipio de Aguachica el debate con los candidatos a la gobernación del Cesar, organizado por la Cámara de Comercio de Aguachica y el Canal 20 de esa localidad. Allí se cuenta con la participación de la mayoría de los aspirantes a la gobernación en un debate que ha sido promovido durante toda esta semana y que busca conocer la posición y las propuestas de cada uno de los aspirantes a reemplazar a Luis Alberto Monsalvo, quien inicialmente fue elegido gobernador, pero ahora hay un gobernador encargado que se trata de Andrés Felipe Mesa. Este debate brindará la oportunidad de conocer en el sur del departamento las propuestas de cada uno de los aspirantes. Una pausa y ya vengo con más aquí en RTA Noticias. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Venga nuestra vitrina Autoeste Kia Valledupar. Te ofrecemos excelentes planes de financiación para que estrenes tu Kia favorito. Autoeste Valledupar, carrera 7A, número 20 de 15. Informes 605-571-5111. RTA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas, octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan o para asisten un futuro mejor. Con Fasesar, estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Cámara de Comercio de Valledupar. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar tiene el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal, el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023. Lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.ccvalledupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerde, es gratuito y certificado. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas, y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos, y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. La hora es cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero, como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intempedio. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena realizará mañana una feria empresarial en Mayales Plaza Comercial. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena realizará la feria de emprendimiento de las víctimas del conflicto titulada Sembradores de Paz en el Centro Comercial Mayales con el fin de comercializar los diferentes productos, servicios y generación de ingreso. Esta plataforma le permitirá a los emprendedores no solo mostrar sus productos, sino comercializarlos, potencializar esas habilidades que ya tienen y poder aplicar ese conocimiento que han adquirido a través de las formaciones que se han impartido desde el Sena en emprendimiento y negocios. La feria se realizará este viernes 29 de septiembre desde las 8 am hasta las 5 pm en la etapa 2 del Centro Comercial Mayales. Es importante brindarle apoyo a esta población que ha logrado convertir todas esas adversidades y canalizarlas a través de la formación y convertirlas a unidades productivas, a empresas. El Sena Regional Cesar ha brindado formación para el trabajo a la población víctima del conflicto armado a 37.457 personas y han apoyado la creación de 72 unidades productivas, proporcionando el acompañamiento a cada emprendedor con el objetivo de impulsar el emprendimiento y el desarrollo económico de la región. Avanzamos en esta emisión de RDA Noticias. En el municipio de Río de Oro, una persona fue asesinada, aparentemente un atacador, cuando intentaba robarle a un escolta de la Unidad Nacional de Protección. Este reaccionó y le disparó con su arma de dotación. Un hombre identificado como Yulfren Alexander Arias Parra, de 22 años de edad, perdió la vida luego de recibir un disparo en medio de un presunto atraco que pretendía cometer en contra de un escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP. De acuerdo al comandante del Departamento de Policía César, Eduardo Chamorro Pinzón, el escolta habría sido abordado por dos sujetos, entre ellos el hoy fallecido, cuando se movilizaba por la vía hacia el municipio de Río de Oro en el departamento del César. Estos le ocasionaron una herida en la espalda e intentaron despojarlo de sus pertenencias, por lo que en medio de su reacción accionó su arma de dotación en contra del presunto delincuente que falleció en el lugar de los hechos. Una persona deambulaba por ese sector y se le acercan dos personas en una motocicleta, quienes con un arma traumática lo intimidan y le intentan hurtar sus pertenencias. Esta persona también portaba un arma de fuego y se defiende, forcejea con los delincuentes y logra impactar a uno de ellos en la espalda, quien posteriormente fallece en el lugar de los hechos. El presunto delincuente de nacionalidad venezolana recibió un impacto por arma de fuego en el rostro, muriendo de manera inmediata en el sitio. Se conoció que el cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal en Ocaña para la necropsia de rigor. El comandante del segundo distrito de policía de Ocaña, Mayor Daniel Enrique Sastoque, dijo que el otro presunto atracador fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente, que determinará su responsabilidad. La Policía Nacional desarticuló en las últimas horas la banda denominada Las Niqueladas, integrada por varias personas. La Policía Nacional, mediante la seccional de investigación criminal Sijín, en conjunto con la Fiscalía, lograron las capturas de cinco personas por orden judicial en diferentes sectores de Valledupar, como en el 7 de agosto, El Prado, la Avenida Fundación, la calle 44 y Álamos 1, por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Los capturados responden a los nombres de Camilo Andrés González Palacio, alias Camilo El Monstruo, José Ángel San Martín, alias El Choncho, Luis Daniel Orozco Ramírez, alias Luis Da, Eder Iván Cerna González, alias Eder El Monstruo, quien tiene anotaciones por hurto en el año 2020. Asimismo, fue capturada una mujer identificada como María Alejandra San Martín Vargas. A estas personas se les halló en su poder dos pistolas traumáticas modificadas, cinco cartuchos y un celular, los cuales fueron incautados. De acuerdo al reporte policial, este grupo delincuencial estaba vinculado de múltiples hurtos. Abordaba entre varias personas a sus víctimas para despojarla de sus pertenencias. De igual manera, con armas de fuego y objetos cortopunzantes, intimidaban a sus víctimas con el fin de cometer sus actos delincuenciales. Estas personas fueron trasladadas hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI para responder por los delitos señalados. Asimismo, fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Es de anotar que estos delincuentes se encontraban vinculados en más de siete eventos y se esclarecen más de 30 hurtos realizados sobre ese sector. El modus operandi de este grupo delincuencial era abordar a sus víctimas, intimeándolas con arma blanca o arma de fuego y así despojarle de sus pertenencias. Comienza la información deportiva. Aquí en RTA Noticias está Eduardo Iván Retamoso con nuestra sección RTA Sport. Eduardo, un gusto saludarle. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Ubaldo, un saludo para usted, para todos nuestros televidentes. Aquí estamos en RTA Sport. Hoy le fue dado el último adiós a Champions. A César Augusto Polo es futbolista profesional de la ciudad de Valledupar, que ministró en el BFC y también en el Barranquilla Fútbol Club. Fue llevado y fue velado en Cámara Ardiente en la popular bombonera del barrio Sicarare. En la que fue su lugar preferido de cada fin de semana, la tradicional cancha de fútbol bombonera del barrio Sicarare. Hasta allí fue llevado el féretro con el cuerpo de César Augusto Polo Tafur, exfutbolista profesional vallenato, que fue herido a vale en medio de un atraco y que falleció en una clínica de la ciudad el pasado martes 26 de septiembre. El Champions de nuestro barrio desde niño, aquí se crió, aquí aprendió a jugar el fútbol. La verdad que es muy lamentable, porque hoy es Champions, mañana no se sabe quién puede ser. Con su muerte, Champions movió las fibras del mundo del fútbol en la capital del César, tanto así que el representante a la Cámara por el Departamento, Alfredo Apecuello, alzó su voz en la Cámara de Representantes. Una bala hizo que perdiera su vida. Hoy ha sido, este ha sido el año más violento en el siglo XXI en Valle del Parque, ni en la época de la recorrecida violencia habían ocurrido tantos homicidios. Hago un llamado nuevamente al gobierno nacional. Creo que lo que pasa en Valle del Parque está sucediendo en todos los municipios de Colombia. Una violencia absurda, que no se entendía ni cuando había cuatro veces más alzados en arma en este país. César Augusto fue despedido por familiares y amigos en un escenario donde frecuentaba cada fin de semana para disputar a sus compromisos de fútbol aficionado. Sus amigos lo recordaron con mucho sentimiento. Hasta ahora Arturo, fíjate que fue en pleno centro de la ciudad, que es lo más preocupante, que ya los atracadores no respetan ni el centro de la ciudad. Esperemos que las autoridades den un parte de victoria y capturar a ese asesino que le quitó la vida al Champions. Primero era un calidoso, era el dueño del medio campo, un volante de marca fuerte, excelso y gran amigo, alegre. Disfrutaba el tercer tiempo, como le llamamos. Y bueno, alcancé a jugar muchas veces con él. Hacía parte de uno de los equipos que tenemos en la ciudad y por supuesto siempre era el capo del equipo. Después de haber sido velado en cámara ardiente en la bombonera, el feretro con el cuerpo de Champions fue llevado hasta el cementerio Jardines del Ezeomo, donde le dieron cristiana sepultura a la tarde de este jueves 28 de septiembre. Hablemos de fútbol internacional. El Barcelona podría descender esto tras una investigación que cursa en su contra. El escenario del caso Negreira ha cambiado específicamente para el Barcelona Fútbol Club. La entidad catalana ha sido imputada por un presunto delito de cohecho debido a los más de 7 millones de euros que pagó al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros CTA. Según informa la prensa española, el juez considera que el delito de cohecho sea consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistemática del arbitraje español a causa de tales pagos. En las posibles sanciones que le podrían caer desde la UEFA y la FIFA, no se descarta que el club sea descendido y juegue en la segunda división de España. Por su parte, Xavi Hernández, entrenador del equipo, reiteró este jueves que nunca ha tenido la sensación de que el club azulgrana se viera beneficiado por árbitros tras el nuevo paso de la investigación del caso Negreira. De esta manera, el veredicto final estará en manos del jurado popular formado por nueve personas, elegido por sorteo y obligados a llegar a un acuerdo que debe tener al menos siete votos a favor para ser declarado culpable o al menos cinco votos por el no culpable. James Rodríguez se destacó en victoria de su equipo en el Brasileirao. Anotó gol, le fue anulado, pero tuvo un buen rendimiento el jugador colombiano. James Rodríguez volvió a ser titular en Sao Paulo y dejó muy buena imagen. El volante colombiano disputó 65 minutos en el triunfo de su equipo dos goles por uno sobre Curitiba en el juego correspondiente a la fecha 22 del Campeonato Brasileirao 2023. Tan solo tres minutos después de haber iniciado el partido comenzaría a dar frutos el buen juego del colombiano. Tras un pase atrás de Nathan Gabriel, sacó un fuerte remate de pierna derecha que venció al portero rival y se fue al fondo de la red. Lamentablemente para él y su equipo, al momento de revisar el pase en su asistidor, se encontraba en fuera de juego, lo que generó que, en la ayuda del VAR, el juez central anulara el gol. En los 65 minutos que estuvo en la cancha, tuvo un porcentaje de 88% de efectividad de pases y un 100% cuando fueron cambios de frente o pelotas aéreas hacia adelante. El colombiano completó dos regates en tres intentos. Dio un pase clave y remató en dos oportunidades, una de ellas con destino a puerta, además del tanto anulado. Si todo sigue así de bien, el próximo objetivo de James es ser titular contra Corinthians el próximo sábado para salir de la incómoda casilla 10 del Brasileirao. Inició la semifinal de la Copa Libertadores de América. Ayer se disputó un compromiso entre equipos brasileros. El Fluminense fue local ante el conjunto de Internacional 2x2. Se sacaron chispas por Fluminense. Fue titular John Arias. El colombiano y Germán Ezequiel Cano marcó doblete. Hoy estarán enfrentándose el Boca Juniors en la bombonera ante el Palmeiras. Esta es la otra llave de la semifinal de la Copa Libertadores de América. Esto es todo en Deportes. Ubaldo tiene usted más noticias. A usted, Eduardo, muchas gracias. Tenemos otras informaciones políticas. Claudia Margarita Zuleta está desarrollando su trabajo político en diferentes puntos del departamento del Cesar. Los cinco ejes temáticos que tienen componentes que trabajarán para mejorar el sector agricultor del departamento del Cesar dio a conocer la candidata a la gobernación, Claudia Margarita Zuleta, con los cuales busca mejorar las garantías de los campesinos de la región. Para hacer del Cesar un territorio que potencia su vocación agroindustrial, trabajaremos en cinco líneas. La primera, buscaremos fortalecer la infraestructura para la competitividad agroindustrial del Cesar. Esto lo haremos construyendo más kilómetros de vías y mejorando las existentes. Garantizaremos que el productor del campo tiene acceso al financiamiento para poner a producir su tierra. Por eso, reestablezaremos, repotenciaremos dos instrumentos de financiamiento muy importantes para el Cesar. El Fondo de Garantías Agropecuarias y pondremos recursos de incentivo a la capitalización rural del Cesar. Fortalecer la infraestructura, garantizar acceso financiero del campesinado, seguridad en las zonas rurales, programa de extensión agropecuaria y formalización de predios ante la Agencia Nacional de Tierras serán las prioridades para el agro por parte de la candidata del Centro Democrático. El desarrollo necesita seguridad. Por eso, el gobierno departamental trabajará de la mano de la fuerza pública, articulará con el gobierno nacional y los órganos de justicia para enfrentar el crimen, para enfrentar la criminalidad, para que el bandido, a través de la extorsión, el secuestro o el abigeato, no estén sacando a la gente del campo. Con estas cinco líneas, Claudia Margarita Zuleta busca cambiar la historia del campo en el departamento del Cesar, trabajando de la mano con los gremios y sectores productivos. El candidato a la alcaldía de Biodupar, Ernesto Orozco Durán, recorre uno a uno los barrios de nuestra ciudad. Aquí está su clip informativo. Siguen los apoyos de los habitantes de los barrios Villalrosario, El Carmen, Villamiran, entre muchos otros, que quieren que Ernesto Orozco se convierta el próximo 29 de octubre en el alcalde de todos. ¡Porque Ernesto! ¡Villalrosco! Estamos en favor para que él sea nuestro próximo alcalde, porque es un hombre que tiene compromiso conocimiento. Es una persona que es honesta, responsable y que está comprometida con las comunidades para brindar la solución a la problemática que hoy día se está presentando. En las problemáticas del barrio que tenemos hoy en día, la inseguridad, la venta de drogas, tenemos problemas con la salud, la urgencia del puerto de salud, que la necesitamos urgente, la pavimentación. Y con el doctor Ernesto, que es la mano derecha, de que nos va a ayudar a arreglar esta... Aguéntense, aguéntense, se llegó la representante de nuestra... Porque es una persona que creemos en él, una persona de confianza, una persona sincera y que es el que va a componer el municipio de Valladolid Paro. ¡Gracias! 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 Termina nuestra segunda tanda de la información política. Información confiable aquí en RTA Noticias. Usted elige. Nosotros informamos. RTA Noticias. Información confiable. Dos candidatos que están enredados en la Guajira han quedado por fuera del proceso electoral. Por lo menos en una primera instancia porque han sido precisamente utilizados algunos elementos jurídicos para tratar de defenderse. Se trata del hombre Malboro, quien aspira a la alcaldía del municipio de Maicao, en el departamento de la Guajira, Santa López Sierra, a quien le fue anulada su inscripción como candidato a la alcaldía de esa localidad. Y también de Oneida Pinto. Es gobernadora del departamento de la Guajira, pero además es alcaldesa del municipio de Barrancas, también en el departamento de la Guajira. Aspiraba nuevamente a participar en este proceso y por ahora ha quedado literalmente por fuera de esta contienda electoral. Ella espera una nueva decisión del Consejo Nacional Electoral porque apeló esta decisión de dejarla por fuera y espera que precisamente pueda continuar en este proceso electoral allí en el departamento de la Guajira. Dos candidatos polémicos, pero además dos candidatos investigados. Más información luego de comerciales en esta emisión de RTA Noticias. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son días verdes. Optalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Durante el mes de amor y amistad sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la superpromoción 2x1 en optometría y oftalmología. 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar, juntos por el corazón del valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya, puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar. ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Medialuna, los Tocaimeros, el río Tocaimo. La herencia del más grande permanece con nosotros. Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz. El gran legado de Leandro Díaz. Acompáñennos en esta historia. Comienza la información del entretenimiento aquí en RT Noticias. Luego de 20 años de estar juntos, trabajando juntos, Carlos Blum y Silvestre Dangón se separaron. Por medio de la plataforma de Instagram, se dio a conocer que el artista vallenato Silvestre Dangón rompió su relación laboral con su ahora ex-manager, Carlos Blum, con quien trabajó durante 20 años. Según fuentes, Carlos se encuentra revisando nuevas opciones y el artista Rafa Pérez sería su primera opción. Por medio de redes sociales, se dio a conocer que el manager a principio de febrero del 2023 ya no era el encargado de los temas administrativos del urumitero. Por medio de una publicación en Instagram, el argentino Walter Gorn, quien maneja a Carlos Vives y a Maluma, dio a conocer que él también manejará a Silvestre Dangón junto a un nuevo equipo de trabajo para el cantante. Carlos Blum, a quien se le ha visto siguiendo el trabajo musical de Rafa Pérez y con quien, según ha tenido reuniones privadas, podría anunciar en las próximas horas que el intérprete de Mi Mejor Versión emprenda su trabajo con el reconocido manager. Mientras Carlos Blum y Silvestre se separan de manera laboral porque mantienen su amistad que han cultivado por muchos años, el de Dayán está promocionando su presentación en México. En el país de los manitos, Hélder Dayán quiere presentar y fortalecer su presencia allí y su música vallenata. El artista de música vallenata, Hélder Dayán, por medio de un video en sus redes sociales, anunció que esta noche cantará en el Estadio Cubierto de Monterrey, México, junto a otros artistas vallenatos. Este será el lugar donde esta noche estaremos cantándole con el alma vallenato al pueblo mexicano, al pueblo regiomontano de Monterrey. Acompáñenme a ingresar a Arena Monterrey. Hélder mencionó en su video a alguno de los artistas con los que compartirá escenario y asimismo mostró dónde interpretarán cada una de sus melodiosas canciones. Este es el Arena Monterrey y yo me siento muy feliz, muy contento de que mi primera vez en esta ciudad sea en tan magnífico escenario. Esta noche aquí estaremos Felipe Peláez, mi compadre Yanka Centeno, que estará Aniel Velázquez y Javier, un muchacho también que es mexicano, que impulsiona en la música vallenata. Los seguidores han felicitado al artista por medio de comentarios en su publicación. ¡Qué chévere! Muchas felicidades y que viva nuestro folclor vallenato y viva Colombia. Acá estamos en Monterrey, apoyándote mi hermano. Fueron algunos los comentarios de los seguidores del artista. Seguimos hablando de noticias del entretenimiento, de la farándula nacional, de la farándula criolla, porque el negrito, el influencer vallenato que está en Masterchef, está muy de moda en las redes sociales. Incluso algunos están asegurando que sería el ganador del reality Masterchef. El programa del canal RCN Masterchef sigue dejando momentos tensos. Los participantes se enfrentan por tener el mejor preparativo y convencer a los jurados de que merecen bonificaciones para afrontar la prueba de salvación. En este sentido, una nueva disputa se libró en el episodio del 26 de septiembre, en el que la actriz Carolina Acevedo y el influenciador vallenato, el negrito, se dijeron más de la cuenta. Esto luego de que ambos obtuvieran 10 minutos de ventaja por su buen rendimiento en los desafíos anteriores. Teniendo tanto a su favor y viendo a los demás cocineros desde un punto privilegiado, comenzaron a sacarse chispas con diversos comentarios soltados al aire. Hubiese sido más chévere si no se ganara nada, pero se ganó algo lastimosamente. De igual manera, yo a ella la espero en el resto de eliminación, porque yo sé que 10 minutos no es nada, dijo el negrito al referirse a Carolina. Ella, por su parte, añadió que lo que más le gusta es que tenemos lo mismo con el negrito. La próxima competencia es contra él, no frente a nadie más. Por su parte, estos empataron al recibir los minutos del jurado, lo que significa que por el momento los librará de la noche de eliminación. Sin embargo, el jurado aprovechó para molestarlos diciendo, Dios los crea y ellos se juntan. Termina la información del entretenimiento y regreso con Lili Padilla, que está en las calles de Valle de Par, hablando con la gente, quienes están preguntándole a los candidatos precisamente qué le ofrecen a la ciudad. Lili, vuelvo con usted. Ubaldo, ¿qué tal? Tenga usted una muy buena tarde y todos los seguidores de RTA Noticias. Estoy exactamente en la carrera novena al frente de la DPA en Valle de Par, precisamente hablando con los vendedores informales que se encuentran aquí, ubicados en esta zona de la capital mundial del Vallenato, para dialogar con ellos sobre cuáles son las peticiones que tienen para el futuro alcalde de la ciudad. Bienvenido a RTA Noticias, nos regala su nombre, por favor. Tuber, ¿cuál es la petición que tiene usted como vendedor ambulante para el próximo alcalde de Valle de Par? Que los colaboren aquí, para que a veces haya gente que molesta a uno y que seamos siquiera que los regale algo para sostener a una de las familias, que aquí no estoy solo, somos varias personas que estamos trabajando. Y son casas que tienen hogares y uno que no tiene a veces siquiera para trabajar, como dice uno, para rebuscarse y a veces lo molestan a uno aquí. Decimos al alcalde que los colaboren, que los ayude el próximo alcalde. ¿Cuántos años tiene usted de vender productos acá? ¿Cuáles son los que vende y cuáles son las problemáticas a las que se ha enfrentado al realizar este trabajo informal? Veinte años y aquí a veces lo molesta la policía, a veces todas las personas que a veces dicen que no quieren, porque a veces dicen que uno, a veces se le acerca uno a los carros y a veces se asustan, porque piensan que uno le va a robar y además ve que a veces uno está para vender un producto. Son diferentes las peticiones que tienen aquí los vendedores ambulantes en la ciudad de Valledupar. Por eso le piden al futuro alcalde de la ciudad que implemente estrategias, que implemente acciones que les permita a ellos trabajar y así poder llevar el sustento diario a sus hogares. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa desde la carrera novena en la capital mundial del vallenato para RTA Noticias. Lili, muchísimas gracias por su información. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Recuerden, mañana 12 del día, nuestro noticiero político con invitados especiales. Vamos a tener a Ricardo Reyes, candidato a la alcaldía de Valledupar, como invitado. Y las preguntas van a venir desde las redes sociales y desde la calle con nuestros periodistas en directo. Pero además, otras informaciones políticas desde las 12 del día en nuestras plataformas digitales. Mañana regresamos a las 6 y 30 de la tarde con más aquí en RTA Noticias. Muy buenas noches.